Música Música Cuando de ti me alejaba, sentía llorar mi pecho Porque tal de mi quedaba, una de mis travesuras Una de recuerdos míos Música Linda joya castellana, que brilla sin mi memoria Solo al pronunciar tu nombre, me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Música Con el corazón hechido, de algarabía desbordante Música Hiciera yo con mis versos, coronarte los confines Lleno de rosas y jazmines Coronarte los confines, lleno de rosas y jazmines Música 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 Música